Música Para mi amigo Félix y para toda la gente del Madrid. Tengo la experiencia de la vida y aunque a veces me llera despiadada. Porque me ha enseñado a curarme la herida y volver a empezar como si nada. Yo no pretendo con esto dar consejos. Música Que cada cual, que cada cual se saque su diploma. Música Ya al despertar se mire en el espejo. Música 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 Música